En el marco de la inauguración de la edición 2015 de la Exposac Franquicias, que en esta ocasión aglutina a más de 46 empresas, el secretario de Economía y la entidad Adolfo Bonilla Gómez destacó los números que en materia de crecimiento del empleo formal ha registrado nuestra entidad en la presente administración gubernamental encabezada por Miguel Alonso Reyes. Ha sido favorable en el sentido de que está creciendo el número de empleos formales en el estado de Zacatecas, ya son más de 31 mil empleos formales los que se han registrado solamente en la presente administración, o sea, va muy por encima de lo que se obtuvo en la pasada y en la antepasada administración, pero el otro dato que creo que es importante que conozcamos es que más empresas han pasado de la informalidad a la formalidad, empresas que no estaban dadas de altas ante el sistema de administración tributaria, están creciendo de manera importante y en esa medida empresas que entran a la formalidad van encadenando también empleos formales y creo que eso también es una buena noticia para Zacatecas, el esfuerzo va a perdurar todavía por muchos años, no va a ser una decisión de la noche a la mañana, pero los números ahí están y creo que son favorables. El funcionario estatal manifestó que el ingreso de los trabajadores a la formalidad es un proceso paulatino y constante que va de la mano de empresarios y apoyo de las autoridades. Están entrando a la formalidad las empresas, pero no necesariamente de manera inmediata entran también a la formalidad los trabajadores que colaboran en ellas y en ese sentido no vamos a ver, digo, y si nos preocupamos tanto a veces por las variaciones de un lapso a otro, a veces podemos incurrir en información que solamente es un reflejo de corto plazo, es solamente la fotografía, no la película que debemos ver en el tema de los indicadores económicos, yo estoy optimista que poco a poco y gradualmente no va a venir nadie a solucionar de la noche a la mañana los problemas que por tantos años ha venido mostrando como rezago el Estado, pero yo estoy optimista que las cosas van avanzando por buen camino y si nos mantenemos en esa ruta va a ser más rápido el poder llegar a mejores condiciones laborales para la gente de Zacatecas. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.